¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Mian y hoy voy a estar convirtiendo a los enemigos de Rainbow Friends en mascotas. En lugar de querer matarnos, hoy van a servirnos, van a ayudarnos, como digo, a farmear. Me encuentro en Clicker Party Simulator y vamos a conseguir el último huevo de mascota que han añadido, que es de Rainbow Friends. Por cierto, un juego que me habéis comentado alguno de vosotros que traiga por el canal. No lo he jugado nunca, me habéis dicho que es estilo Piggy. Ya me diréis en los comentarios y si lo queréis que lo traiga por aquí, pues oye, déjate un buen like ahí, me lo decís y lo tendré en cuenta. Y dicho esto chicos, vamos a pues hacernos todo el equipo de mascotas de Rainbow Friends. Detrás de mí tengo el huevo, como veis, de las mascotas y diría que están todos los enemigos, digamos, todos los monstruos. Ya me lo diréis porque, como acabo de comentar, yo todavía no he jugado, así que no sé muy bien. Pero, bueno, ahí tenéis los diferentes, bueno, diferentes mascotas que tenemos. En total, 5. El Red Friends tiene un porcentaje súper bajo, así que, pues me da que esta va a ser la única que al igual no vamos a ver. Pero el resto yo creo que todas. Así que nada chicos, espero que podáis apoyar el vídeo con un gran like, que se agradece un montón. Código Mian en la tienda de Robux. Y dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué pasa aquí? ¿Todo el mundo con las camisetas del Barça? ¿What? No entiendo de las regalas, ¿no? Bueno, chavales, lo dicho. Tengo bastante farmeo y tengo parties por aquí para hacer. Por cierto, no sé de qué zona me indica la party, pero no sé de... Está todo como para upgradear. De momento no lo voy a hacer porque voy bastante bien. En el último vídeo que yo he subido este juego, conseguí todo el equipazo de mascotas del ruso. Por cierto, también están rotísimas. ¡Oh! Es verdad, no lo tengo equipado. No tengo nada de equipado, ¿en serio? A ver un momento. ¿Equiparlo mejor? ¿Pero qué pasa aquí? Que no lo tenía equipado. Y por cierto, esto no es lo mejor. Otra vez se me equipan mascotas que están leveleadas, pero que no son mejores. Simplemente pues que tienen mucho nivel. Pero lo mejor de todo son todas las mascotas del ruso que tengo por aquí. Así que me las voy a poner para ir farmeando mientras tanto. Esto es otra cosa, ¿eh? Ahora ya tengo, como veis, el equipo de las 8 mascotas del ruso. Y vamos a ir si las voy leveleando y las mejoramos. Entonces, bueno, no. De hecho, mejorar no. O sea, mejoramos me refiero en cuanto a que voy a comprar todas las de Rainbow Friends. Así que, cuestan 100 octillones cada una. Vamos a hacer todo el equipazo y luego voy a intentar evolucionarlas. No solo a Shiny y eso, o a Golden, que imagino que me saldrán directamente en Golden, ¿no? Sino que también voy a intentar ponerlas en Toxic, que estarán rotísimas, ¿eh? Estarán súper chetadas. Así que vamos a darle... ¿Cuánto? Por cierto, ¿cuántos huecos tengo? Tengo... ¡Uh! Tengo muchos. Tengo como casi 150, ¿no? Venga. Abrimos... ¡Oh, mira qué guapo el huevo! Está bastante guapo, ¿eh? La verdad. ¡Uy, no! Me ha tocado una gigante. Me ha tocado una que era enorme, ¿no? La de la derecha era enorme. Vaya caras, ¿no? Sí me tocan todas en Golden, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Como veis, no tienen color de la mascota en sí. O sea, azul, verde y demás. Sino que salen todas en amarillo porque son de color oro, ¿vale? Esto lo digo para el que se lo pregunte, que digan... Mía, ¿por qué saben de este color si no son así? Es porque están en versión Golden y pues, bueno... Se ven todas así. Vale, fijaos. Épica, rara, común. De momento me están tocando todas. Creo que la única que no me ha tocado es la... Será legendaria, ¿no? La del 2%. Al momento, espérate. No sé de qué. Esta de aquí, Purple Friends... Esta me creo que será legendaria. Creo que todavía no me ha tocado. Además, lo notaría porque es la única. Creo que es cuadrada. El resto son todas como redondeadas. ¡Eh! ¡Eh! Me acaba de tocar... Ojo, espérate, ¿eh? He escuchado musiquilla. No me he fijado, sinceramente. Pero creo que me ha tocado la legendaria. Y esto hay que verlo, chavales. ¡Ah! Y ruleta... Oh, no tengo nada, tío. Esto me vendría muy bien, ¿eh? Esta ruleta, para quien no lo sepa, está rotísima. Te dan... Bueno, como veis, te dan boost y te dan gemas, taps... Pero como que mucho, ¿sabes? O sea, está de verdad chetaísimo. Vamos a ver. Vamos a ver porque... Tengo curiosidad por saber el poder de esto, ¿eh? Mira, la Blue... 4 millones. ¿Qué diréis? Bueno, pero si eso es poquísimo. Las tías hacen mucho más ya, pero es que está en versión golden. Esto, cuando lo levele a Toxic, va a estar bastante machetado. Yo creo, ¿eh? Bueno, de hecho, es que creo que son más caras que las del ruso. Así que diría que sí que son mejores. Mira, 6 millones. 7 millones y medio. Esto a nivel 1 de más, ¿eh? Y luego, ¿dónde está? Eh... Tendré que verla fácilmente porque es cuadrada. Es la única. Ahí estamos. ¡Oh! 25 millones. Vale, esto sí que interesa, ¿eh? Esto son palabras mayores. De hecho, voy a hacer un momento... Voy a crecerlo todo. Y deberían ya juntarse, yo creo que algunas, en versión shiny. Míralo. ¿Veis lo que os digo? 30 millones, 20 millones, 37... Es que sube muchísimo. Y luego, a Toxic. Después de Toxic, por cierto, creo que no hay ninguna evolución más, diría. No estoy del todo seguro, pero vamos. Hay que intentar conseguir esta en versión, por lo menos, shiny. ¡Uh! Mira, iba a decir otra cosa. Vamos a coger, si queréis, un boost de suerte y tal para que me ayude. Pues es que ya lo tengo. Los tengo aquí a la derecha, ¿sabes? Y ya ni me acordaba. Tengo el boost en suerte, en revir y en clicks. Esto está tremendo. Me da camiseta tiene este crack. Mira detrás la cara que tiene. Esa es la cara que se me va a quedar a mí como me toque esta de la de Redfriend, ¿sabes? El chavito diciendo, ¿alguien me regaló una pet, porfa? Venga, chavito. Mira, te voy a regalar una. Venga. Mientras sacamos macotas. Como la verdad que tengo bastantes, que al final tendré que borrar porque no me servirán. Chavito, mira, ¿te vas a ganar? Por cierto, no sé, chavito. El poder que tiene, tiene dos billones de revir. Ah, bueno. Bueno, no tiene bastantes. Te van a servir. Yo creo que las que te puedo dar te van a servir seguro. ¿Chavito? Chavito, no te veo aquí. ¿Qué nombre tienes en verdad, chavito? No, pues el chavito me parece que no está. Se ha pirado porque no está por ninguna parte. Efe por el chavito, chavales. Y Hiplox me dice que tengo la pet del top 10 del mundo de etapa insimulable. Pero sí, tengo un montón de las del top 10. Y de las del top 10 las tengo dos. Me falta, o sea, sí, la primera, claro, está la del top 1. Si dices la del top 10, no sé cuál de las tres te refieres. Si es la del top 1, bueno, estaría bien. Aunque creo que están a punto de cambiarla, ¿no? La mascota del top. Diría que sí porque ya llevamos bastantes. Son las de magma y deberían poner ya las de fantasía, diría. He puesto directamente si alguien quiere pet y venga, vamos a hacer aquí algún regalito que otro. Lo que pueda dar, ¿eh? Tampoco tengo muchas, muchas para dar. Pero bueno, las que pueda, pues oye, top. Bueno, es que ahora quiere todo el mundo. Es que no sé para qué lo digo. Vamos a ver. Hiplox ha sido el primero en decírmelo. Ah, lo tiene bloqueado. Pues crack, me parece a mí que... Emanuel, Alex... ¿Hay alguien que lo tenga abierto? ¿En serio? O sea, pedís trade y nadie lo tiene abierto. De hecho, creo que es la primera vez que voy a hacer trade en este juego, ¿eh? Vamos a ver. Eh, puedo darte... Mira, las golden, por ejemplo. Estas de aquí, del ruso, puedo dártelas. Estas de aquí tampoco las utilizo y están bastante leveleadas. Eh... ¿Y qué más? Yo qué sé, es que te podría dar alguna más segura. Estas... Mira, es que todo esto ya no, porque estos son de las nuevas. Pero... Pues yo qué sé. Alguna de estas. Ah... Y esta. Venga. Para ti, crack. Eh... Yo creo que bastante bien, ¿eh? ¿Estás seguro? Por supuesto. Gózatelas. He hecho una pequeña compra, que me parece súper útil ahora mismo. Que es para abrir huevos más rápidamente. El fast hatch. Es baratito. La verdad que no me ha costado mucho. Y es que... Lo necesito. Vamos a ver si se nota, ¿eh? ¿Se nota? Mmm... Sí, se nota. Tú que me... Que me bugueo. Se nota, se nota. Va más rápido. Venga. A ver si consigo, como digo. Mira, otra legendaria. Uh... Estamos cerca de hacerla ya en shiny. En... En toxic no. Es que toxic necesita 10 shinies, ¿sabes? Eso va a ser misión aquí de estar, no sé, 3 meses abriendo huevos. De aquí no me voy hasta que no tenga mi ejército de mascotas de Rainbow Friends. Que por cierto, ya casi, casi lo huelo. Porque tenemos ya un montón de shinies y prácticamente... Mira. Ya puedo hacer una en tóxico. Uy, ven aquí. Venga. Primera captada en tóxico. Uy, mira qué guapo. Es la blue, por cierto, y se ve en verde, ¿sabes? Es un poco extraño, la verdad. Un poco turbio. ¡Cien millones! ¿Cien millones? Madre mía, son de locos, ¿eh? Mira, otra más. Uy, qué bien. Perfecto. Ahora tenemos también la green. Mira, y la green se ve green. Claro, porque en toxic se ven todas green. Pero bueno, 150 millones. Madre mía. ¿Cómo me estoy poniendo con este ejército? Por cierto, ya tengo la... Mira. 125 millones la legendaria en shiny. Ni siquiera en toxic. Es lo que os digo. Esta sí que va a costar bastante más. Porque, claro, sale muy poquito. Y necesito 10 en shiny. Así que es sacar 100 mascotas legendarias. Hombre, complicado es. Pero bueno, 125 millones ya se puede poner en mi equipo perfectamente, ¿eh? Así que no vamos nada mal. Vamos a ir cambiando esto. Y vamos a ir mejorando ya el equipo. Quiero ver las mascotas que por algún momento... O sea, por algún momento, digo... No sé ni hablar, de verdad. Hoy estoy medio tonto. Por algún motivo no estoy viéndolas. Y, vamos a ver... All pets. ¿Y por qué no veo las mascotas? No veo las mascotas de nadie ni las mías tampoco. Y tengo habilitado el que... O sea, no está habilitado el ocultarlas. No sé qué pasa. Vale, chavales. He salido y he vuelto a entrar. Y ahora ya veo mis mascotas. Menos mal. Es que no sé por qué se había rayado ese servidor. Y ahí tenéis las mascotas de Rainbow Friends. Como digo, pues bueno... En el color, básicamente, de la evolución es lo malo. No poder verlas en su color. Estaría guay. Pero ahí están. Pues son muy grandes, ¿eh? Mirad. Son enormes. Y me falta alguna más, ¿eh? De momento solo llevo 6 equipadas. Pero ya mismo vamos a tener unas cuantas más. Incluso en Toxic. Así que... Nos va a quedar un equipo de Rainbow Friends. Precioso. Alejo Pro, que parece ser un chetao de la vida en este juego. Porque no sé ni la cantidad que tiene. O sea, esto está elevado a no sé cuánto. Me dice... ¿Me aceptas un regalo? Pues a ver. La verdad que tengo curiosidad por ver qué me puedes dar. Porque parece bastante OP. Ah, vale. Y están sus mascotas. Eh, pues no es tanto... Es de 90 y pico millones. Mira. Uh, esta sí que es buena, ¿eh? 300 millones. Esta es verdad que sí que me viene muy bien. Y esta... No creo que la equipe. Pero oye. Se agradece muchísimo. Alejo. Eres un grande. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ahora sí. Por fin tenemos el equipo. Ha costado. Pero por fin lo tenemos. Hacemos una. Hacemos la otra. Eh, que creo que es esta. Ahí estamos. Y diría que ya tengo las 8 mascotas. La legendaria... Que llevo 4 y aún me quedan, bueno, un montón más. Así que la legendaria imposible. Pero las otras sí. Entonces, me quito. Ah, me voy a quitar lo que tengo por aquí menos interesante. Que es esta. Y... Bueno, es que esta en verdad está cheta, ¿eh? Pero me voy a poner, obviamente, las nuevas, ¿no? La Terrain Book Friends. Vale, no sé qué acaba de ocurrir, pero se me han... Han desaparecido las mascotas que he convertido en Toxic. Tal cual lo escucháis, ¿eh? O sea, he hecho dos mascotas más igual que esta. Una Blue y una Green. Otras más. Y... ¿Tú las ves? Porque yo no las veo. Han volado del inventario. ¿Dónde están? Ahí están. Madre, hoy me está pasando a mí todo lo malo en este juego, ¿eh? Te lo juro. O sea, qué mala suerte estoy teniendo. Pero bueno, ahí están. Vale. Tenemos una de 100 millones. Tenemos otra 150 millones. Y otra más por aquí arriba. Para equipar. De hecho... Puedo quitarme esta, ¿no? Porque es la más chetada que tengo. Está clarísimo. Me puedo quitar... Mira, esta. Y equiparme... Una más que me queda. Uh, mira. Uy, 187 millones en nivel 1. Esto está rotísimo. Y diría que no me queda ninguna más. No. En Toxic no. Y ahora tenemos prácticamente todo el equipo. Menos estas dos de aquí, que son Mr. Beast. O sea, Mr. Beast digo, son ruso. El resto todas de Rainbow Friends. Que de hecho podría colocarme, si quisiera, alguna de oro. Vamos a hacerlo, ¿no? Para ver todo el equipo completo. Ahora sí que sí, chicos. Tenemos todo el equipo de Rainbow Friends. Me faltará pasarlas a Toxic. A Toxic estas tres de aquí, pero... Mira que cara. Ahí está mi equipo. Todos mirándome. No sé si tienen ganas de comerme o de servirme. La verdad que un poco turbio. Pero lo tenemos, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Like y comentario. Se agradece un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. 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 Gracias.